Hola, hola mis amigos, nacido Barrera, Barreras Pichos Love, estamos de regreso, nos enfermamos un poco, me dio flu, me dio, este, como se llama, este, influenza, en ver si ya nacieron sus bebés, me dio influenza, a mi, yo y mi familia, y este, nos enfermamos feo, en la navidad anduvimos bien malos, pero ya, gracias a Dios, ya, ya estamos saliendo, hoy acabo de ir a recoger, este, medicina que me dieron para, la respiración, porque tengo todavía un poco de tos, pero ya, estamos bien, estamos bien, estoy muy contento, muy satisfecho, miren mis palomitas, hermosas, hermosas, ese es, ese es mi palomo Irish, este, palomas, my ganas, y ya, me han salido, me han salido bien, gracias a Dios, eh, esta palomita, esta, hay que ver, 517, ese es de my ganas, ese es de my ganas, y con este macho de arriba, que es un champ, que es de acá arriba, el 1180, y, eh, ayer, estuvo la carrera de, de, ah, Cuevas Classic, ayer, y esa, eh, un hijo de esa palomita, quedó en el lugar 72, gracias a Dios, nos llevamos a una feria también, ahí, lugar 72, y, quedó en el lugar, 42, del Average Speedo, Champion Bird, eso, es excelente, excelente, estas, todas estas palomas son nuevas, saben, de my ganas, irish, todos de my ganas, este es, es irish, pero, sus papás son my ganas, el de abajo es champ, pero, sus papás son, sus papás son my ganas, esa palomita es, este, ah, my ganas, esa es una champ, y, se invirtió un dineral en estos animalitos, porque quisimos entrar, a las carreras de dinero, porque nuestras palomas no, no lo hacían muy bien, en las carreras de dinero, metimos animales, y gracias a Dios, la Leo, estamos, estamos bien, ya vamos agarrando dinerillo, todo eso es bueno, un hijo de esos sobrevivió, voló en, este, voló en Apocap, un hijo de esos dos, y lo hizo excelentísimo, excelente, muy bien, no ganó dinero él, pero, pero, quedó bien, sobrevivió, llegó, llegó bien, un hijo de, ah, déjenme ver, de quién fue, ah, santo Dios, de quién es el macho, espérenme, déjenme acuerdo, déjenme acuerdo, ah, ya ni me acuerdo, de él, de Irish, este, Irish, con la, con la 2.96, la de abajo, right, ajá, ese también, este, se agarró, se agarró, se agarró una feria en Apocap, gracias a Dios, también, se trajo una feria, y, el, el, macho de, el hijo de Ironclad, que está ahí abajo, lo metí con esa hembra, y, no ganaron dinero, no ganaron dinero, en este, en HPC, pero el animalito lo hizo bien, sobrevivió, a una temporada, a una ruta muy fea, de, que tuvo muy fea, muy fea, mucho viento en contra, se perdieron muchos, pero muchos animales, y ese sobrevivió, al hijo de Sembrita, con, con el hijo de Ironclad, eh, creo que le quedó en el lugar 60, en la carrera, de 350 millas, aquí en el lugar 34, en la de 260 millas, algo así, so, estamos, estamos contentos, estamos muy contentos, por lo menos ayer, que fue la final de, de Cuevas Classic, salió, salimos bien, salimos, más o menos bien, ahorita me toca limpiar todos los palomares, hay un cochinero, por todos lados, pero hoy nos toca, hoy, hoy, mañana, nos toca, miren, ahí hay bebés, y hay bebés por todos lados, ahí hay dos babies, ajá, estos, sus hijos, sus huevos de estos, huevos de estos, huevos de estos, huevos de estos, están de este lado, dejen, dejen, dejen checar, aquí tengo unas hembras que traje anoche, puse aquí, estas hembras van a volar, en adultas, en celibato, este es macho, chulada, es uno de los mejores, que me, de este año, él es hijo de, del, del 517, el 517, con un chem, algo así, este, este hermanito lo hizo excelentísimo, es el año pasado, es machito, ahorita son hembritas, yo pensé que era hembra, pero es macho, y estas son hembritas, del año pasado, que las voy a, a meter aquí, miren más que chulada, ese es macho, ese, a las blancas, ese es macho, y ese, ese que está atrás, tiene un ojo blanco, hermosísimo, miren más esos ojos, que tienen esos animales, santo Dios, blancos perlados, esta, esta loca, es la chueca, esta, esta es maniaca, miren, esta, pero sus papás, son una eminencia, de lo mejor que tengo, voy a dejarla abierto aquí, porque quiero que estas se pasen para acá, ahorita los machos ya están en los nidos, es lo que quiero, para que los machos nuevos, este, agarren pareja con su, con sus parejas de acá, a ver, vamos a ver, de volada, miren todo, está todo sucio, no exagerado, pero está sucio, a ver campeón, cómo vamos, a ver papá, está, ya hay babies aquí, este es un Jensen, miren, el 79, ya tiene bebés, a ver campeón, tú, a ver, a ver campeón, también aquí hay babies, también abajo, también hay dos babies aquí, acá mi mero perrón, este camarada, este, este cada año da buenos palomos, buenos, es mi papá de la chueca, hey, 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 chulada, cálmate loco, cálmase, ese es bueno, ese animal es bueno para volar, bueno, buenísimo, y este, y lo metí con la, bueno, hizo pareja solito con la 48, ya hace como un año, dos años, y sus hijos han hablado muy bien, muy bien, ok, vamos a ver aquí, vamos a ver, ah, ahí estás, ahí estás papá, miren, este, este es de, ah, Ironclad, este es, Nannis, si ven, Nannis, bebé, de, hijo del, de Ironclad, el hijo de Ironclad con una hembra Nannis, una hembra Nannis, este, acá abajo, estos son de My Gunners, los dos, este está picando o no está picando, qué pasa aquí, no sé, pero ya hay un baby, ahí está, estos son los de My Gunners, acá abajo, tenemos la pareja nueva que hice, de 7.32, con el Irish, ya está picando, miren, ahí está, está picando, 7.32, ah, aquí también está picando, aquí está picando, good job, excelente, 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 esos son de las palomas de las jaulas, estos tres de aquí, acá arriba no sé qué pasó, no sé qué pasó, a ver, el macho puso un huevo, no sé qué pasó, el chiste es que no salieron los bebés ahí, aquí, este, este apenas están poniendo, o pusieron, pero les quité el huevo, este huevo no es de ellos, este huevo es de, de, de unas palomas Jensen, acá arriba hay dos babies, hay dos babies ahí, y estos huevos no sirven, este no sirve, este está con una, este está con una hembrita, este, ah, la, 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 una, 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 un dropper, acá está, también este trae, este huevo tampoco sirve, este huevo de aquí, tampoco debe servir, este de acá arriba no debe servir, esa también trae, está con un mensajero, solo los peor para motivar a los machos nuevos, miren, miren, chulada, chulada más prieto, ya está el, este, palomerío, miren qué bonitos están, sanitos, ahí está mi machito nuevo, ese es nuevo, miren, ese, ese es, ese es 20, 23, qué tal, este me encanta, sube bueno volando, bueno, 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 este acaparada, excelentísimo, es la chueca, ese también, ese palomo también se la refugió súper bien, en 200, casi 300 millas, fue el primero en llegar, él y su hermanita llegaron juntitos, él y su hermana, juntitos, juntitos, ahora déjenme puchar las hembras, que metí anoche aquí, para acá, ahí está mi macho, ahí está ese, y agarro hembra, ahí está, es lo que quiero, motivarlos, es lo que me interesa motivarlos, que se motiven, es una hembrita, we, Jensen, súper excelente animal, la 120, ella ganó el primer lugar el año pasado, en la primera carrera, en pichones, el año pasado, esa, esa, y la 127, que creo que está aquí, esta, ella ganó, llegó también en el primer lugar, junto con las otras, tú quién eres, bebé, quién eres, 426 mi macho, ah, el perrón, ya nomás, ahí estamos, ahí estamos, ya, estamos, este, un poquito ocupadillos, porque, si digo que me enfermé, y no he podido, no me he podido limpiar, hasta hoy vamos a limpiar, miren nomás, cuánto huevo ya hay aquí, sorry, sorry, aquí hay unos wicks puros, y hay bebés ahí, aquí hay un wick, con una, Tilson, este macho fue el que, fue el único que me quedé de, oh, ya tiene babies, fue el único que me quedé de Mike, de Sam Parson, sorry, 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 aquí este camarada, cómo vas tú camarada, este, este es, 7-7, ahí tiene babies, ya tiene babies, ya hay babies aquí, acá arriba, no veo, si hay huevos por ahí, este fue el que me falló, este par de aquí, me falló, estos de aquí, no, no salieron fértiles sus bebés, no sé qué fue, no sé qué pasó, pero por no haber checado, a ver camarada, Jensen puros, miren, ahí están, dos babies, dos, Jensen puro, es el uno, el uno con la 60, a ver, vamos a ver aquí, aquí hay, deep rent puros, a ver papá, a ver, oh, y hay dos babies también, ok, ok, dos deep rents puros aquí, a ver camarada, acá abajo, este es un, un Tilsen, con, ay, qué polvadero, no digas que nos sirven estos huevos, los dos raros, qué huevotes, pero no los, a ver, a ver camarón, a ver el otro, se me hace que nos sirven, chisas, sí, se me hace que nos sirven, ahorita que termine de grabar, vengo a checar con la luz, se me hace que esos huevos no sirven, los veo raros, ok, hicimos que tenemos dos, cuatro, seis, ocho, diez babies aquí, right, allá arriba no sé, pero ya deberían de, aquí hay diez bebés, ok, diez bebés, y aquí hay dos, aquí hay dos, son doce, acá arriba no sé, tengo que checar acá los de acá arriba, esos no los he checado, estos, estos huevos desde aquí no sirvieron, no, de aquí, no sirvieron, no sé qué pasó, a ver tú campeón, a ver mamá, a ver, este sí sirve este huevo, está picando, aquí está, está picando, solo uno sirve, el otro lo tiré, este sí sirve, está picando ya, a ver, espérenme un segundo, déjenme checar esta pareja rápido, mi gente, ¿cómo andamos? mi gente, ¿cómo andamos? buenos días, buenos días, felicidades, a los que cargaron dinero, y felicidades, a todos los que recibieron palomas en el día, porque déjenme decirles, esos animalitos de ahí, sí, se la partieron bien y bonita, para poder llegar a la casa, no cualquier, no cualquier, no cualquier palomito, haya haber podido hacer eso, este, todos los que llegaron en el día, se aventaron un vuelazo, gracias a Dios, nos dio, nos ayudó, a entrenarlos, para ponerlos, al parecer, como debíamos ponerlos, para que dieran un buen show, como lo dieron, las palomitas, cuando vi el puñote de palomas que llegaron, llegaron 31 en punta, era como un sueño hecho realidad, me preguntaban, ya aquí siempre se pregunta, ¿cuántos crees o cuántos? ahí entre todos, el tiempo y todo, ahí andaban, creo que yo dije como a las, yo dije que iban a llegar alrededor de 7, es como si pudieran ver el video ahí, como a las 200 millas, iban a pasar, un poquito de neblina, y de nublados, ahí vieron el video que pusimos, ahí al mediodía, es por donde el manejador venía, para que vieran por donde tuvieron que pasar, los animalitos, pero, por eso les digo, esos animalitos, gracias a Dios, traen corazón de volver a casa, y gracias a Dios, para mí fue un carrerón, no sé ustedes como, como se lo ven, gracias a Dios, buenas velocidades, buenos retornos, como les he dicho, no tanto la velocidad, sino los, que se ve el trabajo de los animalitos, y que traen con qué, uno hace su trabajo, y ya lo demás, el animalito, lo empieza a reflejar, así que felicidades a todos, pues miren, por no checar, por no checar, perdí tiempo, miren, estos dos huevos no sirven, son del Tilsen, con una hembra Nemeth, no sirven, y estos huevos, tienen todo el huevo que hay aquí, huevos que no sirven, y huevos que les quité a las, a las formas de aquel lado, y resulta, que estos pocos sirvieron los huevos, estos dos, esa es una hembra, es una hembra Cheam, la 2-10, y ese es un macho Cheam, el 11-80, ese es perrón, ese, ese, con esta, son los que, ganaron ayer, los que ganaron ayer, en este, Lugas 72, en Cuevas Clásica, esta hembra, la 5-17, de Maiganos, y ese Cheam, esos dos, so, esta ya va, ya están haciendo el bebé, nomás que nazca, que tenga un día de nacido, se lo voy a quitar, y lo voy a mandar para allá, y voy a cambiar esta pareja, voy a regresar, ese 11-80 con ella, ya que están bien probados, y a este Cheam, lo voy a matar con la hembra Cheam, eso es lo que voy a hacer, el este, ¿qué les iba a decir? ya se me olvidó, ¿qué les iba a decir? oh sí, esta, esos dos, el palomo aquel, se fue acercando, se fue acercando, entre más distancia le dieron, se fue, se fue acercando, y se fue acercando, miren, ya se va, yo me encanta, es pichoncito, pero me encanta ese carajo, bien, bien Abusa, abríelo, bien pilas, bien pilas, me gusta, me gusta, este también, también es nuevo, este también es nuevo, ese es nuevo, bueno también este es nuevo, es de este año, miren, ahí está aquel, aquel, siempre sé que era hembra, lo tenía el palomar de hembras, cuando lo vi que estaba haciendo un nido con otra, dije, ay papá, ya lo sacamos, este, 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 tiene un ojo blanco, perlado, hermosísimo, es animalísimo, miren más, estoy feliz, estoy feliz con mis palomas, súper sanas, súper limpias, miren, súper, 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 súper bien, ahí estamos, eso papá, eso, así mero, así me gusta, que actúen como machos, miren, ese es macho nuevo también, ese que está cantando, ese es, ese es 20, 23, ese, chulada, este, 4.30, esa voló, esa voló, este, esa voló en, HPC, la carrera de HPC, y les voy a enseñar, a, esta hembra, no, esa es la 21, ¿no? No sé si sea la 21 ella, no, tal vez no es la 21, a ver si es peor la 21, a la, a la, esto ya, están siguiendo aquí estos, locos, ¿dónde está la hembra? ¿dónde estás mi reina? ¿dónde estás? A menos que sí es la, se me hace que es la 21, la, la, se me hace que es la hembra, no la encuentro, déjame, déjame si está acá afuera, ¿no? ¿dónde está? ahhh, ¿dónde estás mija? ¿dónde estás? ahhh, la, 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 no sé dónde quedó, chisas, bueno hay una hembra, una hembra, tal vez es ella, no, ¿dónde está? la 12, la 12, la 12, la 12, ¿dónde quedó la 12? no la veo, pero, una hembrita, una hembrita, este, yo le vendí una hembra, una hija de, tal vez es ella, una hija de, de esa palomita, a un amigo de Nueva York, y él le sacó pichoncitos, y esa, un hijo de esa paloma, quedó en noveno lugar, en Apo, en Cuevas Clásic, hace unas dos semanas, o una semana, eso excelente, excelente, ajá, nietos, son nietos del uno, nieta del uno, quedó en noveno lugar, en Cuevas Clásic, en las 230 millas, o algo así, nada más, chulo, ahorita venimos a limpiar, hoy toca limpieza, hoy tenemos que limpiar, a todos los palomares, déjenme llevarme la espátula, porque voy a empezar, con el palomar de allá, aquí está, voy a empezar, con el palomar de, de pichonas, este, aquí, les cuento mi plan, miren más que chulada, de animales, miren nomás, les digo limpiecitos, brillosos, hermosos, este que está aquí, este que está aquí, es el 98, y es en puro, este que está aquí, miren, es el 98, esta es la 9, esa es la 60, jensen pura también, ajá, esta que está aquí, esta es una, es la 10, jensen, pero sus huevos, no me sirvieron, no sirvieron sus huevos, la que está, atrás, hasta allá, esta, esa es una, una, wii pura, esa es la 67, esa que está ahí, esta es la 67, de una Tilson, ese animal fue, excelentísimo animal, volando, con el chino, con un chino, lo hizo excelente, ese animal, esta hembrita, esta azul, la segunda, y esa que está ahí, es una Deep Ren, la bronceadita, esa es una Deep Ren, eh, que tal, les voy a enseñar, como está la cosa, por acá, y esto miren, Nico, hola cubeta, espérenme, no me traje cubeta, para limpiar, tengo que, empezar con aquel palomar, vamos a empezar, con aquel palomar, a limpiar, este de acá, aquí tengo, estas son puras hembras, miren, puras hembras, 2023, la tirada es, la tirada es, estas hembras, las van a volar, en celibato, nunca, nunca han conocido macho, y nunca han estado, en otro palomar, más que aquí, todas estas, miren, este es 2022, este es 2022, ella y su hermana, esas dos, son Wix, con Sion, ajá, esas todas son, son nuevas, 2023, esa es hermana de la chueca, chulada, la 302, miren, hembritas, todas ellas son, este, 2023, 2023, acá están más, 2023, ven como están de hermosas, eh, miren, esos machos, a ver, miren, es que chulada, miren, esos tres, este, este, es hijo de Ironclad, del, del hijo de Ironclad, con, con la 732, una hembrita, de las blancas, lo hizo excelente, quedó en el 60 y algo lugar, en la 350 millas, y el 34, creo, en, 260 millas, este, este es un, es un, a, Mike Ganos puro, los dos papás, están allá en mi plomar, los dos, esos dos, este es este, Mike Ganos, por parte de los dos lados, él voló en Apple Cup, muy, muy bien, este otro, este otro, ese, ese, hijo de Irish, con el 517, este también, no, con la 296, este, ganó dinero, en Apple Cup, este, perrón, ah, esos tres palomitos, volaron en carreras de dinero, les digo, ayer, volaron cuatro más, y gracias a Dios, este, perrones, los cuatro sobrevivieron, los cuatro terminaron bien su temporada, empezaron, creo que 1800 palomas, y, ayer, solamente llegaron 529, ajá, eso, ahorita vamos a limpiar este palomar, los voy a sacar a volar, para empezar a, empezar a, este, a limpiar aquí, sacarlas a volar un ratito, que se dejen pulguen, mientras yo limpio de volada, ¿no? Ahí está, canijas, déjenlas saco, les digo, que anduve medio malillo, y la verdad, no podía, no podía disfrutar mucho, mis, mis palomas, coman mamá, coman, voy a volar un rato, coman, coman, coman mamá, Nico, Nico, vete para allá, Nico, 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 este perro, quería agarrar mi paloma, almenso, ahí van, las sembritas, ay, déjenme limpiar el palomar de volada, porque no creo que vayan a volar mucho tiempo, no, no, no vuelan, están en descanso ellas, están descansando, entonces, no están muy en condición, que digamos, están descansando ahorita, hasta este, hasta el mes que viene, empiezan a entrenarse, para volar adultas, les digo, aquí, aquí, quiero volar, en este pedacito, puras hembras en celibato, puras hembras en celibato, y en este palomar de aquí, voy a volar puros machos, puros machos en, en viudez, aquí, entonces, tengo unas hembras, como cinco o seis, que metí aquí, ayer, pero esas, voy a sacarles unos huevos, o quizá un bebé, y se las voy a quitar, y las voy a mandar a ese palomar, a volar también en adultas, y aquí van a quedarse puros machos, les voy a quitar todas las hembras, y las voy a encerrar allá, todas las hembras que haya, adultas, y volar solo machos, entonces, mi tirada es volar, puro macho aquí, macho, este, viudo, puro macho viudo aquí, y volar acá, puras, puras hembras, celibas, puras hembras que no conocen macho, aquí, a ver, a ver cómo nos va, esperemos que bien, y nada más, aquí hay un buitre, ahí arriba, hay un buitre, son dos buitres, cochinadas, bueno, por lo menos no son gavilanes, ¿verdad? Están tomando el solecito, bueno, bueno amigos, ya, ya salimos del palomar, ya me ha ido mucho mejor, ya no todo eso tanto, estaba yo que no podía ni respirar bien, y, pues hay que cuidarse, ¿verdad? Hay que cuidarse mucho, les digo a toda mi familia, toda mi familia se enfermó, el 24, todos estábamos enfermos, pues está un montón, mira, uno, dos, tres, cuatro buitres en el árbol, órale, nunca había visto buitres en el árbol, ajá, y este, nos servamos todos, pero gracias a Dios, por la gloria de Dios, ya estamos aquí, salimos súper bien en Apple Cup, en SPC, más o menos ahí, también subieron dos palomitas, en Cuevas Clásica, ayer nos dio una buena satisfacción, y ya hay un montón de bebés, ¿qué podemos decir? Estamos disfrutando esto, ¿verdad? A lo grande, a lo grande, hay muchos amigos, que me hablan y me piden favores, y esto y el otro, y con lo que puedo, ayudo, no tengo muchas palomas, extras no tengo, me faltan hembras, no tengo hembro, ustedes vieron, este, pero aquí estamos dándole, ay mis amigos, déjenme, déjenme terminar aquí, y ahorita checamos algo más, ok, bye. ¡Gracias!